Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arde y hoy vamos a traer un vídeo especial, si me lo han pedido en los comentarios del otro de mis vídeos. Vamos a hacer una vela en forma de cono pequeña, para eso vamos a utilizar cera de abeja para hacerla en diferentes tamaños y también voy a utilizar alguna cera de colores ya teñidas. Vamos a utilizar también la mecha, el secador para ayudarnos a modelar la vela, tijeras, el cúter para forzar las láminas, una regla y pues os preguntáis ¿Por qué esto? Porque vamos a teñir algunas, vamos algunas de las que hagamos de cera de abeja, voy a aprovechar y las voy a teñir con parafina ya teñida. Bueno, a ver como resulta el vídeo. Para empezar vamos a poner la cera ya a calentar, los tres trozos. Ponemos, esta vez voy a utilizar un hornillo, podéis utilizar una cocinilla, la cocina de casa, lo que queráis. Recordad, al baño María y fuego al mínimo. Bien, para empezar, vamos a coger nuestra tabla para no estropear la mesa. Cogemos la lámina de cera de abeja. Vamos a hacerle unas marquitas, pues a los cuatro centímetros nos llega. Esto solo en uno de los lados. Desde estos cuatro centímetros que he marcado aquí, Situo la regla. Y ahora pasamos, situo la regla hasta el final de la lámina, que nos quede en diez. Al final, al punto de abajo, recordad. Os voy a enseñar cómo queda. Pasamos el cúter. Y así nos ha quedado el trocito de lámina. Vamos a cortar más, para hacer más velas. Lo bajamos aquí. Ahora, aprovechando que ya hemos cortado en este lado, vamos a utilizarlo de... El lado va a ser el lado largo de la vela, el largo... El alto de la vela. Y esta vez, simplemente vamos a pasar una línea recta. Nada nos hace falta medir. Le damos bien la regla. El cúter. Y pasar sin miedo el cúter, ¿eh? Si tenéis abajo una buena tabla de madera, no os preocupéis. Si notáis que se resiste, le podéis utilizar un poquito de calor de la... Aquí tenéis la otra. Calor del secador. Y volvemos a repetir. Pero esta vez, en vez de coger 4 centímetros, voy a marcar 5. Marcamos simplemente con el cúter, ¿eh? Una marquita. Marcamos al otro lado también. La primera vez no nos hizo falta, pero aquí sí. 5 centímetros. Y... Desde este extremo, este lado de la lámina, hasta los 5 centímetros de aquí. Vamos a trazar una resta. Y nos va a quedar un triángulo. Y nos va a quedar un triángulo. Tenemos otro triángulo. Repetimos. Repetimos. Esta vez, desde la parte baja, de aquí, hasta los 5 centímetros de este otro lado. Ahora, vamos a aprovechar este trozo. Y vamos a... Buscar dos medidas también diferentes. Pues esta vez va a ser... Pues esta vez va a ser... 7 centímetros. Y nos quedarán... Dos centímetros y medio. Desde la parte más alta, a los 7 centímetros marcados aquí. Bueno, esto también podéis hacerlo sin tomar las medidas, ¿eh? Recordad que siempre que tiene que haber un ángulo recto. Aquí tenemos uno más alto. Y terminamos con esta tirita. Pues simplemente, diagonal desde este lado, hasta la parte inferior de este otro. Bueno, esto seguramente os resulte más fácil cortarlo si estáis de pie. Yo por lo menos estoy acostumbrada a estar de pie, pero esta vez quería enseñaroslo sentada. Ya que tenemos dos triángulos más. Vamos a empezar con uno, este mismo. Cogemos... 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 Mecha... Mecha de algodón... Trenzada especialmente para velas. Lo ponemos... Apretamos contra la base. Veis... 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 Vamos a cortarle... El sobrante que nos sobre hacia un lado como un centímetro. Y bueno, esta lámina, ahora mismo, pues aquí hace bastante calor, pues no necesito aplicarle secador para hacer esto. Si hace un poquito más de frío donde estéis, sin duda, calor del secador. Y esto es muy fácil. Enrollar. Veis... Enrollar. Veis... Tener en cuenta... Que no se os sobresalga por la base de la vela. Si necesitáis, levantarlo y terminar de enrollarlo con la mano. Ya os digo, esta es bastante blandita. Hace una buena temperatura aquí. Y así tendríais nuestra primera vela de cono. Vamos a hacer el resto. Vamos a hacer el resto. Gracias por ver el video. 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 Ahora que tenemos estas, voy a enseñaros que estas láminas coloreadas no son rectas. Podéis conseguirlas, pero a mí esta vez esta partida me vino con ellas un poquito rotas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, que la parte de abajo sea una línea recta y para eso la arregla. Suscríbete para ver cómo continúa.